Janiaman se embarcó en esta superproducción italiana hace tres años, pero no ha sido hasta abril del 2024 cuando han comenzado las grabaciones de esta nueva historia que veremos próximamente. Hoy en telenovelas, series y mucho más, les traemos las últimas novedades de la nueva serie Sandokan. Una gran aventura épica de acción con una fuerte conexión con el medio ambiente que marcará el regreso de nuestro galán Can Yaman. Janiaman lleva ya varios meses preparándose para el que seguramente será el papel de su vida, tras triunfar en su país y en el resto del mundo con las producciones turcas Pájaro Soñador, Dolunay y Matrimonio por Sorpresa. Sandokan es la gran superproducción italiana en la que Janiaman está embarcado desde el 2021 y para la que sigue entrenando, a juzgar por las imágenes de su cuenta de Instagram. Las grabaciones de esta gran apuesta italiana se retrasaron unos dos años y fue en 2023 cuando empezamos a ver los primeros días de preparación y ensayos del actor convertido en el famoso pirata. Después de haber regresado de Budapest, donde grabó otra gran producción, El Turco, para Disney y Turquía. Ya entonces nos mostró algunas heridas que había sufrido durante este entrenamiento, fruto de lo duro que está haciendo ese trabajo. Este año, incluso hemos podido ver su impresionante pérdida de peso para encarnar al personaje. El rodaje ha empezado en abril y Janiaman está a 100% con esta serie. Así, hemos podido verlo luchando con espadas, con el rostro manchado y el labio herido, montando a caballo por la playa con el torso desnudo, practicando locución con un tapón de corcho en la boca, entrenando sus piernas con saltos imposibles y otras intensas situaciones. De momento lleva cerca de dos meses grabando y el mismo asegura que os vamos a regalar una obra maestra. Todos sus seguidores están impacientes por verlo. Aunque sus publicaciones de entrenamientos ya son conocidas, el primer avance que acaban de lanzarse hace unos días ha llamado mucho la atención, esta vez ha superado las expectativas al compartir imágenes del rodaje de la serie Sandokan. Como era de esperar, el video ha generado un gran revuelo entre sus seguidores en internet. El motivo de esta explosión de entusiasmo es evidente. En el video, Janiaman aparece montando a caballo, semidesnudo, en una playa paradisíaca. La combinación de su impresionante físico y el idílico escenario ha dejado a más de uno sin aliento. Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, y es que este hombre nos va a dar un infarto un día de estos. Más allá de las bromas y la admiración por su aspecto físico, otro aspecto que ha captado la atención de sus seguidores es la habilidad de Kaniaman con los caballos. El actor comenzó a entrenar equitación durante el rodaje de El Turco y ha seguido mejorando su técnica en Sandokan, donde los caballos tendrán un papel destacado, especialmente en las escenas de acción. Estas escenas de combate son otro de los grandes atractivos de la serie. Tanto Janiaman como su compañero de reparto, el actor británico Ed Westwick, han sido sometidos a un riguroso entrenamiento para que los combates cuerpo a cuerpo resulten lo más realistas posibles. La dedicación y el esfuerzo de ambos actores prometen ofrecer una experiencia visual impactante a los espectadores. A pesar de la expectativa, aún quedan muchas incógnitas sobre el desarrollo de la historia en Sandokan. Los fanáticos se preguntan si la serie será fiel a la obra original y qué sorpresas deparará la trama. Lo que sí está claro es que el rodaje avanza a buen ritmo en Calabria. Según los rumores que se escuchan se entiende que esta serie comenzará a transmitirse en octubre del 2024. Sin embargo, todavía no hay una confirmación oficial por parte del equipo de Luxville, la productora detrás de esta ambiciosa producción. Los seguidores de Janiaman deberán esperar pacientemente para ver si los plazos se cumplen o si el estreno se pospone hasta el próximo. Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a unirse a este su canal de noticias y novedades de las series y actores turcos del momento. Hasta la próxima.